Los airos no se riegan, no se riegan, para el pelo no se riegan Para el pelo no se riegan, para el pelo no se riegan Ya me conoce el velopero No quieren conmigo, soy muy agresivo El calibre de que sigo no es posible para un niño Lo que yo escribo me separa de la competencia Me refiero al problema de emergencia En mi presencia es clara la diferencia Para que sepan, traficando la droga sin problema Solo para que aprenda, ya sabes Yo lo digo resumiendo, es la verdad Con el trabajo me mantengo Y me mantengo silencio, siempre es mi consejo Te metes en un pedo que no puedes escapar Están dando un par de espalda, porque te van a matar Si te van a matar, no te van a encontrar Soy pelotero, porque así lo quiso Dios Viviendo como rey, que te escuche mi voz Mira mi coche, los veintidoses Lo vivo duro, ya me conoces Toda la vida, vivas como vivas No le temes a nadie, que se te arrima Mira mi coche, los veintidoses Lo vivo duro, ya me conoces Toda la vida, vivas como vivas No le temes a nadie, que se te arrima Ya realmente ya conoces lo que es mi nombre El destruyero de las leyes, peligroso Hombre, si no saben papa Dejarles el seno, mis archivos se explican De que no les miento Les digo, ahora meto lo vivo Noche y día peloteando muchísimo En la mesa del rincón Me llevan a botella de cristal y patrón Brindis, brindis, topas pa' arriba San mi mafrosa pa' mi familia Así, así, R.B.I. Organización, solo siete clumsy Y el problema, dando la buena Más producto que pinche tienda en tienda Por todos lados vendemos Más conectas que los pasos que se ponen sombreros Mira mi coche, los veintidoses Lo vivo duro, ya me conoces Toda la vida, vivas como vivas No le temes a nadie, que se te arrima Mira mi coche, los veintidoses Lo vivo duro, ya me conoces Toda la vida, vivas como vivas No le temes a nadie, que se te arrima Soy pelotero de nacimiento, vengo primero El respiro que traigo yo es para el peso Entre las venas me pone la sangre del pecado La miseria del mundo la tengo entre mis manos Estoy fumando cigarros, adigo, nicotina Analizando mi fin sin cambio en esta vida Cuando me miras tú sabes que loca es mi vida En las esquinas yo rijo la vida maladrina ¿Cuál es el caso de ser pobre en el fracaso? Cuando te mueres y miras fuego a dar un paso En esta vida de cocaína no es nada fina Soy pelotero, raperos, cubriendo medicina ¿A quién le tiran? ¿Quién quiere guerra? Comí trajetas No tengo pueblos de chivo, la muerte aquí te espera Los peloteros y pistoleros no duran mucho Se les quita la vida con solo un empujo ¡Ay cómo se riega! ¡Por el suelo! ¡Ay cómo se riega! ¡Por el suelo! Ayer llevo nita, por el suelo Ayer perecí, por el suelo Mira mi coche, los veintidoses Lo vivo duro, ya me conoces Toda la vida vivas como vivas No le temes a nadie que se derrima Mira mi coche, los veintidoses Lo vivo duro, ya me conoces Toda la vida vivas como vivas No le temes a nadie que se derrima ¡Ay cómo se riega! ¡Por el suelo! ¡Ay cómo se riega! ¡Por el suelo! Ayer llevo nita, por el suelo Ayer perecí, por el suelo I do that, no he didn't Unscriptive, wing it like a chicken Nah, I just forget it Like I fell to mention Flows harder than the devil I'm a rebel spittin' Trip sixes, Lord knows I ride the wave as the tide grows In spend the nights alone Heart grows cold Shootin' the breeze to foes Like fofos Calico's even Used to more heathen Eatin' like a king feast And you're just a baby teeth And not at my table Leave the pursuit When the heroes Hear none, see none And that's worth her mum She'll tell you Only God can judge What's daily done So hey miss I got a bottle of a conjure And the night is young Young is here Girl, she can't gain a title Without blood, sweat, and tears Let's have a boxing match Between pelvices My heart hittin' Joe Her head bobbing with word to Ali K.O. the boy like G. Godless Sheesh Alive or deceased Girl, she's boxing me Dark man Mr. Nielsen can't take it Takin' out the wound And I was placed up on the pavement Made it low-key Blew up in the basement Mr. Flow of cayenne pepper They can't trace it Take the screams Comin' from the raptors Sure enough, hip-hop die But who's the master? Look your little chapters And all your volumes Get up on this track And ride a wave Like a monster And tell them Why am I? I don't think they know yet Bobby Drake on this track Tell them I'm the coldest V-5-4-Fung Tell them I'm the boldest I could prime in these hoes Tell them who the road is We in this bitch Like the doors on lock Takin' over airwaves Invasion It won't stop And Earth, girl, so easy I'm so Joe, please Yo I don't know They cut the beat on I say the heat on Like LeBron And then I speak my team on it Yeah, my time is strictly moaning Jack Nicholson dimes To keep my damn neck shining I ain't lying in Telling it how it is I'm Newport City's finest I ain't talkin' cigs Now put your lighters up It's hard I ain't had enough, nigga Call me Goliath Arms folded Lookin' down on your nigga But I ain't got a nothin' Accenture mind Focus on Winnin' only Boy, ain't this couldn't Hold me down I'm up on Earth thing And that's on Earth thing Hear that bullshit Floatin' by me But I still ain't seen A motherfuckin' title wave Yeah I'm goin' for the title Night and day I'ma need more Writin' space Hyphen Catastrophe on the mic Put my life on it Mark me like I'm not woman Bitches ain't readin' me All I do is put your file on the Mark me, bitch Bitch